Y el amor es un juego con su cara y su cruz. Niña, no olvides nunca que los partidos son herramientas, no son fines en sí mismos. ¡Viva el Partido Comunista de España! Yo no creo que Julio Anguita viera a Felipe como un enemigo. Lo vería como un adversario, alguien al que era necesario sacar del poder. Cuando dice, ¿usted es comunista? Pues digo, sí. Si me lo preguntan a veces intentando zarar, me digo, sí, ¿qué pasa? Y a partir de ahí ya nadie me dice nada. Él siempre fue un militante comunista. Fue un referente para los que no éramos de esa organización. Uno de los consejos que me dio fue el de mantenerme lo más alejado posible de la vida interna de los partidos. Que si venía a Córdoba de Mariana, pues podía quedar a jugar una partida dominó con Julio Anguita. Y yo creo que eso es muy bueno. ¡Viva Córdoba! ¡Viva Andalucía! ¡Viva España!